En este vídeo vamos a aprender cómo descargar e instalar el Tiktok Lite para eso nos vamos a poner dice instalar recuerden que eso lo vamos a buscar es el Play Store van a buscar, aplicas este espacio y escriben en el buscador Tiktok Lite y les va a aparecer esta aplicación después de descargar, vamos a esperar unos segundos le vamos a dar aquí donde dice abrir y inicia sesión con Tiktok, más metas de inicio de sesión iniciamos sesión con Tiktok y le damos continuar como convocatorias México o alguna otra cuenta que ustedes estén utilizando listo le vamos a desplazar para arriba y esa es nuestra cuenta de Tiktok Lite como pueden darse cuenta uno de los requisitos es de ser mayor edad le damos en continuar y comenzaré a invitar este sería nuestro código de invitación de Tiktok Lite así que se los voy a dejar en la descripción de este vídeo para aquellos que quieran utilizarlo y recuerden que ustedes también pueden obtener el suyo después de realizar su registro lo vamos a copiar, lo vamos a compartir para que lo utilicemos como pueden darse cuenta es mi segunda tengo el Tiktok normal y el Tiktok Lite vale en ambos para que comencemos a ganar dinero pagan lo mismo lo que estamos viendo si exactamente pagan lo mismo 450 para ir a ver videos nivel 1 por cada 3 minutos pueden ganarse hasta 333 aquí si cambia referente a los minutos porque si ustedes se la pasan aquí durante 3 minutos como pueden darse cuenta en este espacio es diferente al Tiktok en el Tiktok Lite desaparece el símbolo de moneda y comienza a arruinarse vamos comenzamos mirando videos hasta que se viene el color verde se viene completamente y listo si pues volvemos a empezar volvemos a empezar para comenzar a ganar más dinero y bueno prácticamente así se gana con Tiktok Lidro Tiktok Lite o Tiktok Lite y nos vamos nuevamente para ver como ha progresado como pueden darse cuenta 3 minutos nivel 1 ganancias total apenas hemos ganado 36 puntos de 333 cuánto equivalen los puntos aquí igual 10 mil puntos es igual a un peso por lo tanto sí realmente es poco lo que están pagando pero bueno pero pues nadie te paga por estar viendo videos por estar entretenido viendo pues videos en este caso de Tiktok pues bien nos vemos próximamente en convocatorias México les voy a dejar los enla los códigos de invitación los códigos de invitación o los códigos de referencia de referidos también se le conoce tanto de Tiktok el normal como el de Tiktok Lidro en la descripción de cada uno de nuestros videos así que nos vemos próximamente que nos vemos en la descripción